Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo aquí a mi casita. El día de hoy no tengo planes, pero dije, les voy a empezar un nuevo vlog porque las tengo muy abandonadas. Ahorita estoy editando un vlog, el último vlog que les subí, y voy a... porque la verdad no he tenido chance de editar, este es el primer día como que estoy aquí en la casa y digo... ¡Por fin no tengo nada que hacer! Y me voy a poner a editarles porque la verdad que sí, tengo mi canal de YouTube súper abandonado. Ahorita ya me hice un cafecito y ya van a creer que ya son las 9 de la mañana. Y pues los niños están en la escuela, mi esposo... No sé si mi esposo se quedó dormido porque Axel todavía está dormido. Y mi esposo anoche andaba en el partido de México. Llegó aquí como antes, antecito de las 12 la verdad, no sé, porque yo me quedé bien dormida. Y llegó y llegó con comida, le dice, ven te vamos a comer legonato. Cómele gollo, ya estoy dormida. Y ya, y como hoy trabaja la noche, le dije, pues descansa lo que tengas que descansar. Aunque no, no nos desvelamos este fin de semana, gracias a Dios, no nos desvelamos. Dormimos bien, pero igual, ya saben que uno tiene que descansar y más él porque trabaja la noche. Y bueno, yo quería empezarles este vlog. Me anda el hambre, pero no quiero comer sin mi esposo. He estado lloviendo toda la mañana. Se me hace que ya va a dejar de llover pronto porque ya nada más está como lloviznando. Y así, ¿verdad? Pero bueno, vamos a editar un ratito y luego a empezar el día. Nada más voy a editar hasta las 10 de la mañana lo que alcance. Una hora me voy a dar y ya. Yo como que escuchaba ruidos por ahí. ¿Ya te lavaste los dientes? ¿Sí? ¿Ya te lavaste los dientes? ¿Sí o no? Han pasado exactamente 9 minutos, por eso no edito. Oigan, ya ahorita mi esposo va a andar dando vueltas y le voy a decir, ¿quieres comer? Y le voy a decir, ¿quieres un sándwich? Porque es lo que yo quiero, ¿verdad? Y me voy a parar a hacer un sándwich. ¿Ya quieres comer? No. ¿No? ¿Ya? ¿Desde qué hora? ¿Desde que se fueron los dientes a la escuela? Nada más que te estoy esperando porque todos los días como sola. Bueno, al menos cuando voy con Giselle, ¿verdad? Pero ya no he ido con ella. Y Axel, cuando... Ya, ya regresó. Ayer estaban ahí con nosotros. ¿A ver en vela? Lo miro y le digo, le digo, hola. Y le hace, papi. Y le hago, ¿andás con tu papi? Y le hace, ajá. Le digo, ¿extrañabas a tu mamá? Y le hace, no. Le pregunté a Gael que si ya extrañaba a su mami. Y dijo que no. Pero dijo Giselle que ya se quería venir porque los otros primeros días como que dice que no se quería venir. Y ahora sí, ya. Ya son las 9.51 y yo ni voy ni a la mitad del vlog. Mi esposo ya se hizo su cafecito y le dio un puré de aquí, de manzana a Axel. Pero ya se enojó, no quiere estar ahí. Y Lucky está, Lucky está bien dormido. Ve, a muchas personas no les gusta que lo tengamos en la jaula. ¿Por qué? Dicen que porque está en la jaula y así, pero... ¿Se va a qué? Que porque está en la jaula. Pero casi no está ahí. ¿Por qué está en la jaula? Se mete allá afuera. Es lo que le iba a decir luego. Nomás está en la jaula porque se va a dormir. Sí. Y él solito se mete ahí y pues ya le cerramos, ¿verdad? Pero normalmente siempre anda allá afuera o anda aquí con nosotros. No, pues la mayoría siempre está allá afuera. Sí, y lo que pasa es que cuando sí les prenden la... Miren, como ahorita son las horas de dormir y se queda ahí bien dormido, mírenlo. Ni siquiera con el ruido le hace... Está ronca. Sí, y luego se pone a roncar. Oigan, oigan, no sé si lo escuchan. No, no lo van a escuchar, pero ahorita está roncando. Está bien dormido y no es de que esté ahí todo el día. O sea, él sale de su jaula y se mete ahí cuando se va a dormir. No podemos tener... Es como un bebé todavía, ¿verdad? Y no lo podemos tener solo. No, no es de que se la pasen las balas cuando se le duerme en la noche. Cuando se echa sus siestas. Digo, tampoco no lo podemos tener suelto cuando yo le estoy dando lo de comer al niño. Le estoy dando pecho o algo. Porque es bien travieso, ¿verdad que sí? Es bien travieso todavía. ¿Qué pasó? ¿Te perdiste? ¿Te perdiste, mi amor? ¿Sueño? ¡Sueño! Ya son las 11 de la mañana. Oigan, les digo que el día se pasa volando cuando uno está sentado haciendo nada. Se me pasa el día volando. Ahorita ya me voy a hacer algo de comer. Axelito ya le anda del sueño. Vamos a hacer nuestro sandwich que se nos había entojado. Se me olvidó enseñarles cuando estaba cocinando. Pero aquí tengo ya mi sandwich. Este queso pepper jack. Del que se derrite. Y un huevito. Y voy a seguir editando un poquitito más. Porque... Y saben. Porque Axel ya se quedó dormido. Y ya. Nada más voy a comer. ¿Y luego qué vamos a hacer? Tenemos que ir a la Walmart o al Sam. Una de esas dos cosas. Antes de que salgan los niños. Y ya son las 12 del día. Entonces, dejen de editar otros. ¿Queda otra media hora? Para... O sí, hasta que se levante el niño ya nos alistamos. O nos alistamos. ¿Ya está listo ya? O sí, mi esposo ya está listo. Ya es la una de la tarde. Y yo ya acabé de editar. Ya nada más... Me falta... Les voy a... Me voy a despedir en aquel vlog. Porque no me despedí. Nada más seguí grabando y grabando y grabando. Y Axelito se acaba de levantar. Dice siesta. Dice siesta. Duró una hora dormido. Voy a atender mi cama. Porque ahí lo tenía. Y no la tengo tendida. Nada más que no se quiere... No quiere que lo baje. Cuéstate, papá. Te voy a cambiar el pañal. ¿Cómo dejan los niños a uno quedar en mal? La neta. Cuéstate, mi amor. Déjate que me caiga el pañal. Mira. Te están viendo. No le importa. Te voy a cambiar el pañal. Trae pipí. Mira. Bueno, párate entonces. Sí, mira. Los caprichos que hace Axel. Necesito ir por otra base, oigan. Porque ya casi no tengo nada de base. Ya nada más le ando tallando ahí al botecito las últimas para echarme. Lo bueno que casi no ocupo cuando me hago así como maquillaje de día a día, casi no ocupo mucha. No sé qué trae Axel. No descansó bien este bebé. Tope, 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 tope. Tope, tope, tope. Tope. Así lo entretengo para cambiar el pañal. Y estos zapatos traen, miren. Les voy a enseñar cómo le preparo unos nuggets. A mi niño normalmente le pongo brócoli, papa y zanahoria, pero no tengo zanahoria el día de hoy. Y ya puse, ya hervi toda la fruta, ya di la fruta, los vegetales. Nada más tengo brócoli y papa. Y este, se los voy a hacer en bolita. Con este vasito nomás los voy a, pues como si fueran frijolitos. Voy a poner la cazuela a que se caiga un poquito de aceite. Ya que está así, más o menos le voy a echar un huevo. Y harina. Normalmente yo le echo como uno, tres, cuatro, un, one third. One third of a cup de una taza. O two thirds de una taza. Ya voy viendo más o menos. Voy viendo la textura. Más o menos queda la consistencia así, durita. No durita, pero, o sea, se sostiene un pedazo. Miren, mi cazuela aquí ya tiene aceitito. Y ya se los voy poniendo. Ya hasta se me va a quemar el aceite. Y le hago pedacitos así para que los pueda agarrar con sus manitas. No me gusta tener la flema muy alta para que se coza bien la harina y el huevo. Como que mira a mi esposo que ya se va y dice me va a dejar. Y esto es como ahorita vamos a ir por los niños y de ahí nos vamos a ir a la tienda. Pues nos los podemos llevar porque no es algo que yo le tenga que estar dando o que tenga miedo que se vaya a ahogar porque es suavecito. Quedaron los chicken nuggets, los broccoli nuggets de Axelito. Y aquí lleva pera. Ahorita viene comiendo pera y estoy esperando que se le enfríen estos poquito. Pero los abren y ya está el huevo cocido y todo bien cocido para que se los coman. Yo quiero aprender a tejer las palmas. Estas son de ayer de Domingo de Ramos. Y no las quiero tirar porque quiero tejerlas. Pero no sé cómo. Y estaba buscando ahí en el TikTok. Ya ven que ahí todo sale. Pero no hay así como tejidas como me las imagino yo. No hay ahí en el TikTok. Entonces si ustedes han visto un video o algo por ahí déjenme saber en dónde. Para buscarlo y tejerlas para no tirarlos. Ahorita ya vamos en camino por los niños y de ahí nos vamos a ir a la tienda. No hay ahí en el TikTok. Ya llegamos aquí al Walmart. Vamos a comprarle unos huevos para la clase de Aarón. Y a ver qué más se nos pega. Dando luego luego estaban estos de 12 huevos por 98 centavos. Nos vamos a llevar dos. De como quiera todos los niños llevan huevos. ¿No se te hacen muy poquitos, babe? ¿Para qué se hacen? ¿Para la escuela? Por eso. ¿O deberíamos traer otros dos? Ahorita vamos a ver si hay bolsa grande, ¿no? Nos pidieron que los dulces que les echáramos no llevaran nada de cacahuate ni que fueran duros. Yo digo... Oh, ya. Yo digo que les echaremos unos de estos. A ver. A cada uno. Oh, dice de... Yeah. Mira, eso de ahí, ve. Eso de Papa Show. ¿Eso es Smarties? ¿Eso es Smarties? Eso es 20. ¿20? ¿Y así los mandamos esa bolsa no más? Vine a buscar una base. Esta es la que yo uso. Pero no hay de mi color. Yo soy color 310. 310 aquí no hay. Esta es 312. 140. 320. Siempre las busco así porque luego está de que las 9. No hay. No hay. No hay. No hay. Y... Iba a buscar de esta porque esta es la otra que más o menos me gusta. Pero tampoco tienen del 310. Solamente 312, 320, 322, 242. No hay. También he usado de esta de aquí, pero no me gusta mucho. Y digo, ¿y si me llevo una de esta? No sé mi color. Me voy a esperar a ir al Target a ver si allá hay. Yo he visto que también esta la usan mucho. Pero para saber qué color y no se pueden... Oh, esta está abierta. Mire. Este está abierta. Bueno, quizás este. Ya salimos de aquí del Walmart. Nada más compramos huevos para la escuela de Aarón y para el día de Pascua de nosotros. Y nos trajimos una crema de Aarón que le receta a su pediatra porque Aarón, digo Aarón, Axel tiene eczema en su piel. Entonces le receta un poquito más fuerte el Hydrocortisone. Es una cremita para su piel y le ayuda mucho, mucho, mucho. Y mi esposo dijo que de una vez mejor pasáramos por una pizza que porque ya era tarde para que me pusiera a hacerle comer. Y pues pasamos por una pizza para los niños, para nosotros, para cenar. Se hace tarde bien pronto y ahorita mi esposo pasamos aquí a pagar el bill del agua también porque ya se debe. Y ya esto es todo lo que hemos hecho en este rato. Los niños agarraron ya su pizza de peperroni y agarramos esta de jalapeño y hamburger meat. Y yo para la mami. Ya están bien entradas todos también, Axelito. Mira, ya están todas las cosas que trajimos ahorita. Hola, guapa. Estábamos comiendo y empezó a ladrar el Lucky Lucky. Nunca ladra. Y andamos que qué pasó, ¿verdad? Y no miramos a nadie. Mi esposo andaba aquí en la sala. Le picó una abeja y la mató. Y vamos viendo que aquí está otra. Muerta. Y ahora tenemos que buscar dónde están las abejas porque si hay dos significa que hay más. Hay algo que está detrás. Él está detrás. ¿Eh? Hay algo que está detrás. ¿Está detrás? Sí, mira, mira. ¿Como él está detrás? ¿Pero qué? Este lado está la puerta. O sea, donde estaba apuntando, pero no hay nada. No, papi. ¿Qué? ¿Tú quieres? No, papi. Cuando yo voy a la escuela y me voy a ir, ¿no? No me voy a ir, ¿no? ¿Puedes morir? Sí. Sí. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Es verdad! ¡Si te ayudas bien! Vamos, amigos, si te escuchas. Buenos días, amigas. Ya amaneció yo. Diles buenos días. Los niños ya están en la escuela y Axelito apenas se acaba de levantar y van a creer que le estaba dando pecho. Y me quedé bien dormida con él. Digo, anoche no se quiso dormir y hoy me ganó el sueño. Siéntate, mi amor. Siéntate. Esta silla ya no me gusta. Se me hace bien bromosa. Le voy a empezar a hacer algo de desayunar y yo me voy a hacer un café, pero Axel es bien desesperado y ya eso lo hago. No le gusta esperarme para hacerle de comer, entonces siempre lo que hago es darle un aposos y poquito cereal aquí para que se entretenga con eso. Normalmente le doy Cheerios, pero hoy no tenemos, entonces le voy a escoger todos los que no tienen azúcar aquí. Normalmente uso este vaso para medir más o menos lo que le voy a dar, pero normalmente no se lo come todo. Y le saco todos los bombones. Traigo las uñas negras porque andaba pintando. En la noche ya ni las acabé de grabar, pero me puse a pintar ahí una mesita. Así. Sí. ¡Suscríbete! 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 Creo que... ¡Suscríbete! 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 Levantar cuando salgan los niños de la escuela Ya son las 5 de la tarde Y ya ni les acabé de grabar Allí en la casa Porque Axel se me dormió un poquito Y yo así aproveché Y me fui a meter a bañar Y acabé de limpiar Allí en la cocina y en la sala Nada más que no guarden Nada de ropa Y ahorita ya levantamos a los niños Y venimos en camino A levantar una parrilla que compramos Una flat top Para tener ahí en la casa Porque la que usamos es de mi hermano Y le dice a mi esposo No hay que mejor comprar nosotros nuestras propias cosas Y ahorita vamos a ir a levantar una Que encontramos Que están vendiendo Y ya, aquí venimos Esta la flat top Que fuimos a comprar Mi esposo se va a ir a fijar Como muy bromoza, verdad que sí Like too much trasterio Y ni son muchos Vamos a ir a ir a ir a la casa ¿No? ¿Vale? Gracias por ver el video. 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 Entonces le voy a dar poquito espagueti y lo voy a acompañar con estos pedacitos de brócoli con papa. ¿Quieres algo de comer, mi vida? ¿Qué quieres? ¿Te doy? ¿Algo? Ya salió el espagueti y lo voy a destapar para que enfríe un poquito. Le voy a sacar en un platito a Axel para que se enfríe aparte. Miren, así quedó mi platito y a mí me gusta echarle de estas semillas. Se puede decir chile seco. ¿Ve, tú quieres semillas? No. ¿Papa? Ya son las 8 y media de la noche del grande volada. Se pasa el día. Pero bueno, yo ya, yo ya limpié aquí toda la cocina, ya limpié el comedor. Ahorita me voy a dar otro bañito y voy a ponerme a doblar alguna ropa que tengo ahí. Pero yo aquí me voy a despedir de ustedes, amigas. En verdad espero que les haya gustado este vlog. Si lo disfrutaron no olviden regalarme su like, dejarme su comentario por ahí abajito. Y suscribirse, obviamente, si el contenido es de su agrado. Nos vemos en el siguiente vlog. Muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. Cuídense mucho, pórtense bien. Y si se aportan más, ya saben, me invitan. Adiós, amigas, cuídense. Bye. Esa era Ariana.